Y en la categoría masculina vemos a los líderes, ahí está Branián Arroyo que es tercero en el Open Cantabro. Vemos al campeón de Cantabria, Saúl Gutiérrez que es segundo en el Open Cantabro. Y atención porque aquí domina el corredor Hugo Domínguez, cabeza de carrera. En el Open Cantabro vemos también a Miguel Santamaría, ahí está Miguel, ahí está Aris Gutiérrez, ahí está Mateo Rodríguez también. Vemos ahora Jorge Vigil y por detrás corredores, niños como Martín Cadavieco, Nicolás Valdés o Nico Flor. Ahí está también Pablo Menocal, les vemos Enrique Martínez, vemos al campeón de Cantabria. El segundo, aquí va a estar complicada la cosa porque hay 34 puntos de diferencia en esta prueba que va a tener también dos vueltas. 1.200 metros, atención a la salida desde comillas, desde la categoría de promesa. Buscando ya la línea de salida, todo preparado, en comillas, el recorrido para la prueba final del Mountain Bike Cantabro. Vamos a buscar ese inicio, atención preparados todos. Corredores, mucha suerte en esa rampa de lanzamiento porque vamos a vivir el comienzo de salida. Adelante, ahí están las primeras posiciones ya para los corredores con Sean Gutiérrez que intenta enganchar el primer puesto. Uy, ha habido ahí una pequeña caída pero nada, para adelante la joven deportista de bicicleta beta.